¿Qué es el Talmud? La pregunta es ¿qué es el Talmud? La Torá está dividida básicamente en dos partes, Torá escrita y Torá oral. Ambas fueron entregadas a Moshe en el monte Sinai. La Torá escrita pasó generación tras generación en forma escrita, como su nombre lo indica, y la Torá oral pasó de generación en generación en forma oral. Alrededor del año 189 de la Era Común, un rabino, Rabí Yehuda Nasi, Rabí Yehuda el Príncipe, decidió escribir parte de la Torá oral. Hay diferentes explicaciones de por qué lo decidió. Maimonides dice que Rabí Yehuda vio que la gente se estaba olvidando de la Torá oral, entonces decidió escribir y registrar discusiones entre montones de rabinos, autoridades rabínicas, que hablan de todos los temas de la vida judía, para que la gente no se olvide. Otras opiniones dicen que en realidad a Rabí Yehuda le pidieron que él describa qué es el judaísmo, de qué se trata el judaísmo. Los romanos como gobernantes de la tierra de Israel decidieron esto, y él escribió los asuntos más básicos y más importantes de la vida judía. Por eso hay ciertas cuestiones que no están en la Mishná. Por ejemplo, no hay una Mishná sobre Hanukkah. Entonces, si la cuestión era que no se olviden la Torá oral, ¿por qué no escribió nada sobre Hanukkah? Hay diferentes opiniones, pero sea como fuere, esto es el año 189 de la Era Común. Unos 200 años después, más o menos, otros rabinos, Rabina y Rabashi, decidieron escribir la Gemara, la Gemara, que también quiere decir estudio, así como Mishná, es la expansión y comentario y explicación de la Mishná. La Mishná está escrita en hebreo, la Gemara está escrita en arameo, que era el lenguaje normal, común de la gente en esa época. Entre los dos, Mishná más Gemara, esto es lo que hace el Talmud. El Talmud, entonces, es el cuerpo central de la Torá oral, a pesar de estar escrito, y tiene un componente legal, donde se explican las leyes del pueblo judío en forma de discusiones, si la ley es de una manera, la ley es de otra manera, pruebas de un caso, pruebas de otro caso y una conclusión, y a veces ni siquiera hay conclusión y es difícil darse cuenta cuál es la ley. Y además tiene un componente muy grande de lo que se llama Hagadá. Hagadá son historias, alegorías, explicaciones sobre cómo fue la historia del pueblo judío y qué fueron pasando, digamos, el background, lo que pasaba por detrás de la historia como está escrita en la Torá. Esto es lo que se llama el Talmud. Ahora bien, en todos los lugares, en todas las comunidades, donde el pueblo judío se fue exiliando generación tras generación, fueron llevando consigo este libro, este texto del Talmud, que no es un solo libro, sino que es una serie de volúmenes muy amplio y muy grande, y a través del estudio de este Talmud, es que generación tras generación fuimos transmitiendo la Torá, tanto la Torá escrita como la Torá oral, con su explicación fiel. Estamos hablando de hace muchos años, y uno podría pensar que hoy en día, con las computadoras, con otras herramientas que tenemos, tenemos mejor acceso a la información, y por lo tanto, podríamos pensar que tenemos una mejor forma de decidir las leyes que antiguamente, porque no tenían tantos textos. Y la realidad es que no es así. Uno ve, a lo largo del avance de las generaciones, cómo va desarrollándose la Torá oral, que primero era una Mishnah nada más reducida, después era Gemara, más amplio, después vinieron los comentaristas en diferentes épocas, Rabanan Savoiray, es decir, Rabinos, que agregaron pequeñas correcciones al Talmud, después vinieron los Geoinim, los genios, alrededor de hasta el año 900, más o menos, de la era común, después vinieron los Rejoinim, los primeros comentaristas, Maimonides, Rashi, Ramban, Najmanides, diferentes comentaristas que explicaron lo que decía la Gemara. Después vino el Shul Hanaruj, el Código de Ley Judía, alrededor del año 1550, el Zfaz, y hoy sefcaro, que él extrajo las leyes concretas del Talmud, junto con los comentaristas primeros, etc., los Rejoinim, y después vinieron los Saharoinim hasta el día de hoy, los últimos comentaristas y legisladores legales. Uno podría pensar de vuelta que los últimos tienen mejor información que los primeros, porque tienen más herramientas. La realidad es que no es así. Cuanto más cerca estamos de la fuente, cuanto más cerca estamos de la entrega de la Torá en el Monte Sinai, más fiel es la tradición, más fiel es la transmisión de la tradición. Cuanto más nos alejamos de la fuente, tanto más texto hay que escribir, por esto ya explicaba la expansión de la Torá oral, lo que se fue escribiendo generación tras generación, cuanto más lejos de la fuente estamos, tanto más texto necesitamos, y tanto más difícil es saber cuál es la versión original, digamos, de las cosas, cuál es la verdad de la voluntad de Dios. Por eso, cuando un rabino o cuando un estudiante hoy se sienta a estudiar Talmud, no alcanza solamente con estudiar Mishnah, no alcanza solamente con estudiar Gemara, ya no alcanza tampoco con estudiar los primeros comentaristas, como Rashi y Toysboys, etc., sino que uno tiene que dedicarse realmente a entender de qué se trata esto, y necesita más textos y más ideas y mayores cantidades de explicaciones, etc., para poder llegar a la esencia de lo que el Talmud está diciendo. Y esto, en realidad, tiene un mensaje muy, muy fuerte. El judaísmo auténtico es el judaísmo ortodoxo, porque el judaísmo ortodoxo mantiene la línea de interpretación exacta tal y cual fue dado en el monte Sinai. Cuando una persona, posteriormente, Dios libre y guarde, interpreta algo opuesto o diferente a lo que está en el Talmud, etc., con seguridad sabemos que está equivocado, porque se alejó de la fuente, se alejó del tronco original de cómo fue entregada la Torah en el monte Sinai, y sin ninguna duda, sin lugar a dudas, está equivocado. Cuanto más cerca nos mantenemos del tronco central de las leyes, en la Mishnah, en la Gemara, en los comentaristas, en el Yujonor, en el Código de la Ley Judía, etc., cuanto más cerca nos mantenemos de este tronco central de leyes, más posibilidad tenemos de estar realmente orientados en la voluntad de Dios.